Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy. Hoy es martes 9 de abril y en primer lugar deciros que hoy es el cuarto aniversario de la fundación o creación de este canal, el canal Meteo Windy, así que ya tenemos cuatro años que llevamos con vosotros analizando el tiempo y aprendiendo un poquito de meteorología. Quiero daros muchas gracias a todos por el apoyo durante estos cuatro años y gracias al usuario que el otro día nos lo recordaba. A mí personalmente se me había olvidado ya que el día 9 de abril era el aniversario del canal pero él recordó que se acercaba ya la fecha así que muchas gracias a todos por vuestro apoyo durante este tiempo. Quisiera ahora hablaros del título de que hemos puesto a este vídeo porque decimos que la temporada del Atlántico para el 2024 va a ser muy peligrosa o puede ser muy peligrosa y vais a ver que es que hay razones realmente para estar preocupados por esta temporada que se presenta en este año. Vamos a ver una serie de mapas, sobre todo vamos a ver uno en específico que es el que realmente a mí personalmente más me preocupa y que realmente pues si lo conocemos y lo entendemos bien y lo comparamos con otros años vais a ver por qué decimos que realmente hay que estar muy pendientes de este año. En primer lugar os dijimos hace poquito tiempo en un vídeo bueno pues que la temperatura del Océano Atlántico en la zona tropical como estáis viendo la anomalía de temperatura es temperatura de récord es decir jamás el Océano Atlántico en esta zona tropical había estado con estas anomalías de temperatura de un grado, grado y medio incluso en algunas zonas hasta de dos grados. Esto es lo que se prevé para julio pero fijaros que al mismo tiempo tenemos el efecto de la niña prácticamente todos los modelos nos lo indican así incluso las predicciones de los meteorólogos también lo indican así que eso evidentemente también favorecería una una temporada más intensa en el Océano Atlántico. Pero fijaros la otra razón la otra razón de por qué está esta temporada puede ser más peligrosa en el Atlántico es porque en las predicciones que se han hecho de la cantidad de tormentas que se pueden formar, tormentas nombradas, como veis se ha hecho una predicción de récord. Daros cuenta que esta línea azul que veis aquí esta línea azul es el pronóstico de tormentas tropicales para el próximo para este año del 2024 ahora mismo aquí tenéis desde mayo hasta octubre ya os dije el otro día que todavía falta la previsión de noviembre que se hará el próximo el próximo mes de mayo pero que ya nos indica que si el promedio más o menos es de 14 tormentas nombradas sin embargo para este año se espera que haya 21 es decir ya el pronóstico nos indica claramente que es muy alto. Daros cuenta que bueno eso no necesariamente quiere decir que porque haya 21 tormentas vaya a ser una temporada especialmente muy peligrosa. Ahora vais a ver que todo depende evidentemente de que con que haya simplemente un huracán que entre en tierra y que sea muy potente y que haga mucho daño pues ya evidentemente la temporada ha sido un desastre. Pero bueno lo que queremos compartir con vosotros es los datos objetivos de lo que tenemos a nuestra disposición para que vosotros veáis las probabilidades o posibilidades de que realmente esta temporada en el Atlántico sí que sea peligrosa. Ya de momento este dato que veis aquí este dato de que haya 21 tormentas predichas ya evidentemente ilustra la peligrosidad que pueda haber en esta temporada puesto que jamás se había pronosticado tanta cantidad de tormentas nombradas. Fijaros que luego tenemos aquí la temporada del 2020 que hubo 28 tormentas nombradas tenemos la temporada del 2005 la temporada de Catrina en la que hubo 24 tormentas nombradas y quiero recordaros que aquí tenemos la temporada del 2017 fijaros en esta temporada que esto es muy importante que aunque hubo 15 tormentas nombradas sin embargo por ejemplo fue la temporada de los huracanes Irma y María y ahora veremos por qué esto es muy importante y como aunque solamente hubo 15 sin embargo vais a ver ahora por qué esa temporada fue realmente muy muy peligrosa. Podemos poner otro mapa que nos indica más o menos lo mismo es el mapa de los huracanes que están predichos para esta temporada aquí los veis se han predicho 11 según el modelo europeo depende también en este caso ahora de ya veremos si en noviembre puede haber también o no más previsiones de huracanes para noviembre aquí veis que se han previsto 11 y que por lo tanto una vez más pues estamos hablando de que es una es un pronóstico de récord jamás se habían pronosticado tantísimos huracanes como veis aquí en la línea azul pero mirad a mí el mapa que realmente me preocupa es este este es el que quiero explicaros con detenimiento esta es la previsión de abril esta es la previsión para el atlántico os quiero recordar que si lo queréis hacer para el pacífico aquí simplemente tenéis que cambiar y aquí veis que la previsión para el pacífico es una previsión más normal estaría más dentro de lo normal la media es de 1 de energía ciclónica acumulada ahora os explicaré todo esto energía ciclónica acumulada la previsión es de 1 perdón la media es de 1 cuando el pronóstico por ejemplo para el pacífico oriental pues está en 1.1 pero sin embargo si nos vamos al atlántico fijaros y aquí está el dato peligroso fijaros que lo que se ha pronosticado es de 1,7 cuando el pronóstico normal es de 1 o el promedio es de 1 qué quiere decir este dato ya sabéis que os lo expliqué el otro día en un vídeo esto de la energía ciclónica acumulada es como los molinos de viento que generan energía eólica cuantos más molinos haya cuantos más tiempo estén funcionando sus aspas o cuanta más intensidad o con mayor velocidad se muevan las aspas evidentemente van a generar más energía de la misma manera cuantas más tormentas tropicales huracanes ciclones haya cuanta más tiempo estén activos y cuanto más sea la intensidad de estos ciclones tropicales pues evidentemente van a generar más energía ciclónica acumulada recordad el promedio es 1 lo que se espera es 1,7 tener en cuenta la desviación esta línea verde que hay aquí que puede haber en los pronósticos daros cuenta que desde el 2016 prácticamente todos estos pronósticos han fallado porque han pronosticado menos de lo que realmente es la línea roja es lo que se ha observado es decir por ejemplo en el 2017 que os he dicho anteriormente que solamente hubo 15 ciclones tropicales nombrados fijaros que sin embargo en el 2015 no en el 2017 fijaros que en el 2017 con 15 tormentas nombradas ojo que la energía ciclónica acumulada fue de 1,7 que es lo mismo que se ha predicho para esta temporada estamos hablando de que lo que se está prediciendo pronosticando para esta temporada es semejante a lo que ocurrió en el 2017 cuando tuvimos a Irma y María que muchos de vosotros lo recordaréis semejante al 2005 con Katrina recordad y semejante a 1995 que fue también una 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 época o una una temporada también muy activa es decir daros cuenta de este dato estamos hablando de parecido al 2017 parecido al 2005 o parecido al 1995 y eso es suponiendo que se cumpla el pronóstico que como veis con la excepción del 2022 que fue más bajo la energía acumulada de ese año comparado con el pronóstico los demás datos los demás años prácticamente desde el año 2016 las previsiones que se hicieron a los pronósticos fueron inferiores a lo que luego después se observó esto qué quiere decir imaginaros que vamos a suponer que fuese esto es decir 1,7 que se cumple pues a lo mejor estaríamos hablando de una temporada muy parecida a la del 2017 como hemos dicho o una temporada parecida a la del huracán Katrina es decir es muy fácil que haya ciclones tropicales que sean muy intensos y que luego además no solamente que sean muy intensos sino que como vimos el otro día en el mapa se espera que estas tormentas se formen muy cerca de las costas o de zonas habitadas pueden ser realmente muy muy peligrosos estaríamos hablando de que prácticamente si hay una desviación hacia arriba en lo que se observa imaginaros que en vez de ser 1,7 fuese 2 estaríamos hablando que en realidad en seis meses en vez de tener una temporada de huracanes diríamos dos temporadas de huracanes es decir es como si dos temporadas de huracanes se concentraran en seis meses y esto por lo tanto ya nos hace pensar la peligrosidad de lo que puede ser esta temporada como estáis viendo en la zona del Atlántico recordad que este factor este factor puede ser un poco engañoso fijaros que en el 2020 fijaros en el 2020 en el 2020 hubo si recordáis 28 tormentas nombradas es decir fue el récord 28 en el 2020 fijaros que sin embargo la energía ciclónica acumulada que se observó fue de 1.3 1.3 ahora recordad que tuvimos huracanes como ETA e IOTA en Nicaragua y en Honduras que fueron muy destructivos y devastadores de categoría 5 y sin embargo la energía acumulada de ese año fue de 1,3 y tuvimos a ETA y IOTA fijaros si este año realmente se cumple esto de 1,7 o incluso si es más y estamos hablando de temporadas como la de el 2017 o el 2005 pues imaginaros en la peligrosidad de lo que puede suponer esta temporada para esta zona del Atlántico por lo tanto lo que quería mostraros es que este mapa realmente es muy preocupante es decir jamás se había pronosticado una energía ciclónica acumulada tan alta ya os he dicho que esto depende un poquito también de la cantidad de tormentas que haya no necesariamente porque haya 28 tormentas quiere decir que la energía ciclónica acumulada vaya a ser muy alta pero evidentemente nos da una pista de por dónde va a ir la temporada y es verdad que aunque no sean en este caso la energía ciclónica muy acumulada muy alta pero con que haya un solo un solo o dos como pasó en el 2020 como ETA y IOTA que entren en tierra con esa energía muy potente ya pueden causar muchos problemas si encima tenemos 1,7 con una previsión de que van a estar muy cercanas a las zonas habitadas y si encima vamos a suponer que el pronóstico se equivoca como lo está haciendo la mayoría de los años y lo que se ve luego es mayor de lo que realmente se ha pronosticado realmente el panorama es como os digo muy muy serio así que por lo tanto estaremos muy pendientes de esta temporada ojalá esto se equivoque estamos hablando de que esto es un pronóstico fijaros que aquí por ejemplo en el 2022 se equivocaron o sea aquí dijeron 1,3 y luego después hubo 0,9 prácticamente es decir aquí se equivocó el pronóstico y fue menor de lo que se dijo pero tal y como está la situación ahora mismo con la niña con la temperatura del atlántico y con todo el panorama que hay de cambio climático me da la impresión de que este pronóstico se va a cumplir probablemente y si se va a cumplir recordad que estaríamos hablando del 2017 o del 2005 o del 1995 temporadas muy muy peligrosas y con mucho daño que como todos sabéis produjeron los huracanes que se formaron sobre todo en el 2005 o en el 2017 pues nada más gracias por seguirnos os seguiré informando cuando tengamos más datos por ejemplo ahora cuando en mayo tengamos la previsión porque está la previsión como os he dicho anteriormente de abril tener en cuenta que está la previsión de abril ahora en la de mayo pues ya veremos a ver qué es lo que nos dice el modelo europeo pero todo indica más o menos que va a ir por el mismo por el mismo camino gracias y como siempre nos vemos en próximos vídeos